2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. En esta ocasión, aprenderemos la biografía y la autobiografía, así que comencemos. Ahora observemos las siguientes imágenes. En esta imagen, observamos que la joven se está observando a través del espejo. En esta imagen, observamos que la joven observa su aspecto físico, por lo cual, a través de una biografía, puede escribir su historia y hacer conocer a los demás. Así mismo, apreciamos la historia de la joven que se visibiliza en la imagen, por lo que estamos observando. Observando su historia personal, donde indica su nacimiento, la historia de sus padres, así mismo de la persona que está en la imagen, para poder visibilizar en el futuro lo que está aspirando. En este caso, a través de la joven que está en la imagen, para poder visibilizar en la imagen, para poder visibilizar en la imagen, para poder visibilizar en la imagen. Ahora respondamos las siguientes preguntas. Al igual que en la imagen, seguramente te viste en la imagen, seguramente te viste en el espejo, notaste algunas características que heredaste de tus padres o abuelos. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Alguna vez indagaste sobre la historia o el pasado histórico de tus antepasados? ¿Te gustaría saber de todo aquello? ¿Sabías que podemos contar nuestra historia de vida a otras personas a través de un relato o a través de las palabras? ¿Cómo estás? Yo acá tengo una historia de vida a otras personas que están aquí? ¿Puedo decir una historia de mi educator? y ejemplo, donde todos los niños, huyendo, 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 huyendo huyendo, 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 como si vio en casa, quiera la gente y el que está haciendo. Ahora, un poco más profundicemos sobre la biografía. La biografía es la historia de vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Es como pintar la historia de alguien a través de las palabras. Este tipo de redacción se fundamenta en base a la investigación sobre la trayectoria del sujeto en cuestión que queremos hacer conocer a la sociedad. La biografía es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. La biografía es la historia de la historia de la historia de la historia. La introducción es la presentación del personaje, donde se visibiliza su nombre, nacimiento y algunas características personales del autor o del sujeto a quien estamos describiendo. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo se enfocan las partes más importantes, las partes más resaltantes de la persona o del autor. Y finalmente tenemos la conclusión, que es el cierre o la valoración, donde en pocas palabras se puede resaltar todo el hecho histórico o la vida del mismo sujeto o autor. Sin embargo, estas partes se apאשan otras partes de la gente nos La autobiografía es la narración de una vida escrita por el mismo autor quien se refiere a su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y demás situaciones que ha vivido en su existencia. Se describen las características personales, también sus situaciones emocionales y demás aspectos que le caracterizan a la misma persona. Las que les enseñan, cuando están en la vida, les enseñan que están en la vida. Como las personas que han estudiado, les enseñan que están en la vida les enseñan que están en la vida. La biografía nos permite inmortalizar a los grandes líderes y personajes ilustres que marcaron trascendencia en la vida de la sociedad. En ese sentido, es muy importante considerar y valorar la biografía como también la autobiografía. La biografía La biografía La biografía La biografía La historia de la ciudad de Bogotá, Mis Actos en España no me ocurren, No me lo sacan de gas, No me caen por eso, No me traen por eso, No me traen por eso, No me traen por eso, Nairaru sarantania as k yuimana Kuna nakasa wali kuciki Pukut anya take yatta Kun kama Mainine kampi Abnakta sin sha humaha yatta Kiti nakarusa Wali yatta Kuna kasta Ir nakawinakasa Pukut anya Unasma kipuru nakana Ukamaraki En castellano podemos un poco más visibilizar esta situación. Escribamos nuestra propia autobiografía en función a las siguientes preguntas. ¿Dónde y cuándo naciste? Especifica cuál es la fecha de tu nacimiento. ¿Dónde viviste y actualmente dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? Menciona algunos datos relevantes de sus vidas. ¿Cuáles son los nombres de tus hermanos y cómo son sus características físicas y personales? ¿En qué colegio estudias o estudiaste? ¿En qué curso estás actualmente? ¿Cuáles son los nombres de tus amigos? Explica un poco de sus personalidades. ¿Qué es lo que más te gusta hacer aparte de estudiar? ¿Qué cualidades tienes? ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿A qué personas admiras? ¿Qué oficio o profesión te gustaría cuando seas adulto? Y finalmente, ¿qué pensamiento quisieras que pongas en tu epitafio? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aparte de estudiar o extrovertido o extrovertido o extrovertido o extrovertido o extrovertido? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aparte de estudiar o extrovertido 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 o extrovertido? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aparte de estudiar? Así de esta manera aprendimos en esta ocasión. Hasta pronto, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.